Si bien es cierto, este 31 de mayo estamos celebrando, conmemorando una fecha muy importante que es el Día de No Consumo de Tabaco, ya que en nuestra jurisdicción, en nuestra procuración tenemos bastante incidencia también de este tipo de drogas, de este tipo de consumo de sustancia. El año pasado nosotros tuvimos un incremento al 75% del consumo a nivel de educandos, en este caso adolescentes e instituciones educativas. Este año también se está haciendo la parte preventiva y la parte también de tratamiento y también tenemos indicadores altos, no favorables, pero que estamos también ahí trabajando por la salud de estos adolescentes. El género es mayor alta prevalencia en género masculino. ¿Aculino? ¿Y qué edades más o menos? Posiblemente, los 13 hemos tenido casos, incluso hasta de 12 años, a los 16, 17 años en etapa adolescente. Pero también eso no cabe decir que también en la etapa adulta también tenemos altos indicadores de comer y consumo. ¿Cómo? Necesariamente no tanto puede ser de marihuana, sino también de... Estamos trabajando de los lunes, los miércoles y viernes, en horario corrido, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Básicamente hacemos prevención y hacemos tratamiento médico-psicológico para la rehabilitación de nuestros pacientes, ¿no? Con cualquier tipo de indicador o diagnóstico de consumo de sustancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!